Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí con vosotros en el espacio de Guapas, Chulas y Divinas. Hola Vicky, hola María y una servidora Ruth. Hoy vamos a tocar un tema que está muy relacionado con el de la semana pasada. La semana pasada hablamos del empoderamiento y hoy vamos a hablar de la hipocresía. Está relacionado con el empoderamiento porque también es de alguna manera una falta de amor hacia nosotros mismos. ¿No os parece? Exactamente. Y antes de nada, bueno, damos importancia también a lo que es el significado de las palabras y entonces nos gusta definir y ponerlo en contexto. La palabra hipocresía viene del griego hipocrisis, hipo significa máscara, escudo y crisis significa respuesta, es responder con máscaras. El verbo griego es hipocrinomai, que significa tomo parte, deriva del verbo juzgar. ¿Vale? Entonces, bueno, hablaremos un poco... En qué situaciones somos hipócritas... Exactamente. Para qué necesitamos mostrarnos diferentes a lo que somos, por qué no nos mostramos como somos. En realidad... ¿Qué me impide ser yo mismo? Exacto. Al final es eso, ¿no? Exactamente. Es eso, es no ser tú ante los demás, ni siquiera ante ti. Es ir poniéndote las máscaras, las excusas, para no ser tú en tu esencia. Para no estar tú en tu espíritu, ¿no? Lo que realmente quiere tu esencia, el poder que hay dentro de ti. La pregunta clave o preguntas que yo me haría, por ejemplo, si estoy en una situación así, primero, ante todo, es ser consciente que estás siendo hipócrita y aceptarlo. Exactamente, sí. Y después la segunda pregunta sería, ¿para qué necesito mostrarme diferente a lo que yo soy? ¿Para qué necesito ponerme esas máscaras? Exactamente. Y en la respuesta hay mucha información que nos puede ayudar a buscar esa parte auténtica de nosotros, ¿no? Que muchas veces, y aparte desde la infancia, de toda la educación que nos han dado. De ir tapando a los niños, no dejándoles ser lo que son, ¿no? Realmente esa parte que es lo más bello, ¿no? Cuando se es niño. La pureza de equivocarse. Exactamente. De reírse cuando no toca, de decir lo que de verdad se te antoje, de ser políticamente correcto. Exacto. Entonces, esto más bien, pues dirigirnos a los padres, ¿no? Que desde, ya desde cuando se es madre o se es padre, pues poner en conciencia eso, ¿no? De dejar ser a los niños, porque son un tesoro y son una fuente maravillosa, ¿no? Donde poder mirarte. Y los castramos desde muy pequeños con creencias nuestras, de no hagas esto, no hables con fulanito de tal, dale un beso a tu abuelo o a tu abuela. Y a lo mejor el niño no le apetece, ¿no? Es simplemente estar siempre mirando al exterior, mostrando una máscara para quedar bien. Bueno, las máscaras en realidad... Entonces, ¿es para eso? ¿Qué pasa? Que a medida que se lo van diciendo... Para mostrarse un personaje. El niño va perdiendo su propia personalidad. Exactamente. Y la naturalidad. Sí, sí. Sobre todo la naturalidad. Y va cogiendo todas esas máscaras que luego, cuando sea mayor, como ya lo tiene tan asociado, tan integrado... Él cree que es eso. Él cree que es eso. Exacto. Exactamente. Y a veces tampoco eres consciente de lo hipócrita que eres, ¿no? El ser hipócrita es eso, es no ser tú, ¿no? Es ser producto de toda esa educación, esas creencias que te han ido implantando, ¿no? Desde la niñez. Sí, sí. También es un acto de irresponsabilidad. Exactamente. Porque no te haces cargo de lo que sientes, ni de lo que piensas. Es como actuar en automático, ¿no? Actuar por lo que impone la sociedad, por las normas, porque hay que quedar bien, hay que ser educado. No se puede decir palabrotas, no hay que ser... No puedo contestar. Exacto, ¿no? O no puedo decir ni siquiera mi opinión de lo que yo siento en realidad. Una cosa muy importante es que confundimos la hipocresía con la buena educación, ¿eh? Sí. Sí, sí, es verdad. Totalmente, ¿eh? O sea, decimos que somos bien educados porque socialmente hay que comportarse de una cierta manera, pero en realidad lo que hay detrás es una hipocresía. Porque a lo mejor yo no quisiera comportarme así o hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, me puede invitar a un amigo a cenar y no me apetece ir a su casa y tengo que ir porque hay que ser educado. O se muere algún familiar y tampoco me apetece ir y tengo que ir porque hay que ser educado. O vas a casa de algún familiar, sobre todo los abuelos. O no decir lo que pienso, por ejemplo. Y la mamá que siempre dice, dale un beso a los abuelos. Y el niño, pues a lo mejor no quiere. No le apetece, exactamente. Y hay que darlo por quedar bien, ¿no? Exactamente. Y se esfuerza de esas situaciones. Sí, 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 sí. Exactamente. Es uno de los síntomas cuando estás en hipocresía. Para la gente, por ejemplo, que no es consciente de que si estoy siendo hipócrita o no, habrá gente que seguramente lo sabe perfectamente. Es el jueguecito de su vida. Pero uno de los síntomas, por ejemplo, es estar en incoherencia, ¿no? Estoy pensando que no tengo ganas de darle un beso a esta persona y siento que no me apetece para nada y cojo y lo hago por complacer a mi mamá, ¿no? Exactamente. O por complacer a la sociedad. O a la sociedad. Porque hay muchas maneras de ser hipócrita en esa sociedad. Y puedes ser auténtico siendo educado. Exactamente. Una cosa no quita la otra. Sí, 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 sí. Es estar en incoherencia contigo mismo porque muchas veces ni siquiera te planteas ni lo que estás diciendo. Volvemos a lo mismo. Es algo automático que es educado decir que sí, voy a un entierro cuando en realidad tú misma ni siquiera sabes decir que no. Sí, sí. Está relacionado con el tema de la semana pasada, de tomar el poder de tu vida. Exactamente. Pues es que todos los temas que tocaremos seguramente van a parar al final al empoderamiento. Al empoderamiento. Y a ser tú. A ser tú. A recuperar esa esencia pura de respetar lo que sientes y decirlo. No decir lo que toca porque la sociedad es lo que impone. Impone, ¿no? Es volver a atreverse a romper las normas. Y decir lo que de verdad sientes. Y a conectar con tu parte más auténtica, ¿no? Que eso luego te lleva a ser libre, ¿no? Y a poder expresar sin miedo. Lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y a no pagar una serie de consecuencias que conlleva eso. Por ejemplo, porque está la ley de la causa y efecto, que es del karma. Una ley universal. Exactamente, es una ley universal. Y cuando... Vamos a decir causa y efecto. Bueno, causa y efecto. Bueno, pero es que la causa y efecto es lo mismo. Es el karma que tú te generas con una serie de causas, ¿no? Que haces en tu vida. Pues realmente es eso, la ley de causa y efecto. Entonces, tú cuando no eres coherente contigo mismo, que estás siendo hipócrita, estás causando un efecto en tu vida. ¿No? Con esos hechos. Sí, sí, alejar a las personas, falsedad contigo mismo y el esfuerzo continuo que tienes que hacer. Porque ser hipócrita también requiere un esfuerzo, ¿eh? Por supuesto. Uy, ahí hay un desgaste de energía. Bestial. De querer siempre estar mostrando la parte más bonita de ti. No, y a veces... Por quedar bien. Exacto. Y causa además emociones, causa emociones también como la ira y la rabia contigo mismo. Porque realmente tú no quieres ser así, pero lo estás siendo porque hay unos patrones en ti que te obligan a ser de esa manera, ¿no? O sea, que además estás de alguna manera llenando esa olla presión que algún día, pues por algún sitio, ese vapor tiene que salir por algún lugar, ¿no? Y ser hipócrita también te hace... el ser honesto contigo hace que te alejes también de la gente. Porque claro, muchas veces no te atreves a decir lo que de verdad piensas con el otro y tú sabes que en el fondo eso te va a alejar de esas personas. Y entonces, ¿causa miedo? Se mantiene esa hipocresía para mantenerte cerca de amistades, de familias... ¿El trabajo? El trabajo. Por mantener un puesto. Bueno, en realidad uno es hipócrita porque tiene miedo a perder cosas. Sí, esto pasa también. Es vivir en miedo, es lo que ha hablado el otro día. Vivir en el miedo. Escoges, ¿qué hago? ¿Vivo en miedo o vivo en amor? Porque lo contrario de la hipocresía es ser tú libremente, expresarte tal como eres, le guste o no a la gente, siempre con educación y respeto, claro. Y eso a dónde te lleva, a la verdad. A romper con barreras que están impuestas ahí. Pero a veces la verdad, pues, a mucha gente no le gusta que se la digan. Bueno, pero eso ya es el problema de la otra persona. Claro, sí. Pero claro, muchas veces estás viendo, diciendo la verdad que es tuya. Y no te atreves tampoco a decirla. Es otra de las cosas que hay que aprender, a respetar, que si el otro se enfada, es su enfado. La excusa de no romper con la hipocresía es el miedo a, muchas veces, a causar dolor a otras personas. Pero eso es la excusa. Y a no enfrentarse a uno mismo, ¿eh? También. Claro. Es que el doloriente lo estás causando tú, el no poder ser tú. Eso es lo que yo creo que es la base de todas las actitudes o emociones negativas, ¿no? Darte cuenta que el daño no se lo estás causando a los demás. Nunca. Pero esa es la excusa que nos ponemos nosotros. Sí, sí, es una excusa. Por no enfrentarnos a decir un no. Claro. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, pues, muchos matrimonios que están casados y no están bien, y la excusa son los hijos. Uy, sí. Eso es una hipocresía total. Sí. Porque no es que no quiero hacerle daño a mis hijos. Bueno, ¿y tú qué sabes si cuando pasen los años no te dicen que les has hecho daño porque les has estado mostrando un ideal de pareja que realmente es una mentira? Sí. Y que después ellos van a tomar ese ejemplo como pareja con sus respectivas parejas. La orden. Y no van a ser felices. Porque el patrón que tú les has enseñado no es el correcto. Sí. ¿No? Por ejemplo. Ni el patrón ni siquiera lo que tú muestras. Que no es lo correcto. No estás en coherencia. Y es igual que la religión. ¿Cuánta gente hay yendo a misa y diciendo que es religiosa y luego en sus casas no son capaces ni de decirse la verdad? O demostrar el amor. O demostrar el amor. O demostrar el amor. Exactamente. Consigo mismo, ¿eh? Consigo, sí, sí. Consigo ni respetarse. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Sí, sí. Hace falta pasión. ¿Sí? Sí, porque al final es pasión para descubrirte a ti en esas mentiras y pasión para descubrir al otro. O encontrarte en el otro también. Porque cuando tú estás diciéndote una mentira siempre hay alguien que llega y te lo muestra, ¿no? Te muestra esa mentira que tú estás diciendo. O atraes a lo mismo también, ¿eh? Bueno, es lo mismo. Atraes a lo mismo. Es el tema del espejo, ¿no? El no ser auténtico. Te confirma lo que tú estás haciendo. Sí, sí, sí. Estás viviendo una falsedad. Bueno, pero es que esta vida... ¿Cuántas verdades? Está llena de mentiras. Sí, sí. Totalmente. Y qué os iba a decir, ¿y qué... de qué manera creéis vosotras que podríamos detectar cuando estamos siendo hipócritas? Cuando no estás haciendo lo que realmente piensas y sientes. Ya, pero algún tipo de ejercicio en la que uno pueda... Pues el escucharse cuando uno habla, sobre todo, te das un... Están en observación. Exactamente. Volvemos otra vez al mismo tema del otro día, ¿no? Para darse cuenta, hay que estar muy presente. Muy presente. Muy presente. Estar escuchando las palabras que salen de tu boca. Y de tu mente. Porque muchas veces es que no escuchas. Solamente sueltas, sueltas, sueltas y ya está. Y no eres consciente del alcance de esas palabras, ¿no? Estar también muy presente con los sentimientos que uno tiene. Exacto. Con las emociones. Lo que uno siente cuando... Cuando uno va a hacer algo, dar un paso, sentir las emociones como el miedo, por ejemplo. O la rabia también, ¿no? La rabia de no poder haber expresado lo que tú querías, lo que tú sentías. Impotencia. Eso genera impotencia, rabia, miedo, parálisis. Porque el miedo lo que hace es paralizarte, ¿no? Claro. Y entonces no te deja avanzar. Sí, sí. También. Después también somos muy hipócritas también con el trabajo, por ejemplo. Muchas veces no queremos estar en un lugar trabajando y nos estamos esforzando continuamente por estar ahí sin ser felices. ¿Verdad que sí? Si la gente de verdad se escuchara y obedeciera lo que siente, mucho paro se acabaría, ¿no? Porque si la gente se hiciera cargo de lo que de verdad siempre ha sentido que quisiera hacer y se atreviera a romper con todos esos patrones y toda esa hipocresía por no quedar bien con su familia, por tener un puesto o una etiqueta de soy administrativo o soy bombero o soy piloto. Me da igual. Y a lo mejor quiere ser pastelero y es el más feliz del mundo haciendo pasteles. Exactamente. Entonces, es lo mismo. Estás viviendo una hipocresía que no te hace feliz. Que es que no te hace feliz. El otro día hablábamos ella y yo de ir por la calle y observar las caras de la gente, ¿no? Sí, sí. Es horrible, es horrible. Yo me fijo mucho y sobre todo en las parejas. Sí. Sí. Ay, qué tristeza. Qué tristeza. Y qué alejamiento. Estás aquí y están a kilómetros. Sí. Cada uno con su móvil, cada uno con su historia y el acercamiento, el tocarse, el besarse, el abrazarse. O caras de amargados, ¿no? Sí, sí, sí. Y el aguantar ahí el panorama por... Por miedo. Por miedo. Por miedo. Por miedo a... Bueno, todo es miedo. Por miedo a... Todo se vive al miedo. A construir tu zona de confort. Sí. Claro. Que tú crees que esa es realmente la correcta. La comodidad. Bueno, la comodidad, exactamente. Y porque no sabes qué es lo que hay fuera de esa zona de confort. Porque no se atreven. No se atreven a pasar a la otra zona de confort, ¿no? Pero si saliesen de ahí, pues se darían cuenta de que van a ser mucho más felices, ¿no? Siendo... Coherentes. Coherentes con uno mismo, ¿no? Y siendo leal a ti. Exacto. De hecho, muchas de las enfermedades y síntomas que uno tiene es por estar en incoherencia. En incoherencia, exactamente. Sí, sí, sí. Uno manifiesta enfermedades precisamente porque no está en incoherencia con la mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Porque aquello que tu espíritu quiere, realmente no lo estás desarrollando en ti. ¿Verdad que sí? ¿Quién es el que desarrolla su propio propósito? ¿Quién es? ¿Quién? Pues el que se atreve a romper todas esas barreras. El valiente. El que ya se cansa de estar enfermo o... Y el que se cansa, el que se rinde a la hipocresía. El que se rinde. Y dice, a partir de ahora, ¿y cuándo llegas a ese punto? ¿Cuándo tocas fondo? Cuando ya dices, ya no puedo más con mi vida. Ya no puedo más. Que mucha gente, cuando cambia los trabajos, sobre todo el nivel de trabajo, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que el estrés ya es, le ha causado una enfermedad y es ahí cuando dicen, cambia su vida a 180 grados, ¿no? O 360. O 360, ¿no? Sí, sí, sí. Y es cuando ahí te dicen, ostras, hazlo, hazlo porque vale la pena. Pero claro, era un abismo para él hacer eso en ese momento. Bueno, eso es como cuando te vas a separar, ¿no? Y ya todo te parece un mundo, te parece algo muy difícil, que van a pensar mis padres, voy a hacerle daño a mis hijos, pero después cuando eso ocurre realmente te das cuenta de que no era para tanto como tú pensabas, ¿no? O sea, es exactamente igual, con un trabajo, con todo tu entorno. Con todo tu entorno, exactamente, lo mismo, exactamente igual. O sea, que hay que animarse y si ya que hemos venido aquí, hay que dar guerra. Hay que dar guerra, exactamente. Hay que atreverse. Dejar de ser hipócrita. Claro. Con nosotros mismos, con los demás por supuesto también, pero sobre todo cuando empieza todo por ti, cuando tú dejas de ser hipócrita contigo mismo, es cuando ya dejas de ser hipócrita con los demás. Claro, claro, claro. Cuando das la cara contigo y te atreves a quitarte todas esas máscaras, es cuando luego lo ves de una... Es que lo ves venir. Sí. Y después pasa eso que muchas veces pasa cuando te separas, ¿no? O cuando... Sí, sobre todo cuando te separas, que empieza la gente a alejarse y te dicen, oye, es que ahora ya no eres la misma, ¿eh? Claro. Es que tú has cambiado mucho, ¿eh? Tú antes pensabas de otra manera. Es que no hay derecho a cambiar de ideas. No, no. No, no, no hay... Se ve que no. No, no. Que aquí todo es acotado así, cuadradito, para que los demás te puedan entender. Sí, sí, sí. Y llegamos aquí para saber quién somos. Y ese quién somos es eso, es liberarte de todas esas máscaras para poder descubrir qué quieres. Es que si no te quitas todos esos lastres, todas esas máscaras, trajes y trajes y personajes. Bueno, nos importa demasiado lo que digan los demás, lo que estamos hablando. Y también lo que hablábamos el otro día, el tema de los patrones. Hay muchas personas que hasta que no, como nos ha pasado a nosotras, ¿no? No te atreves a adentrarte en temas de ancestros. No sabes diferenciar qué es tuyo y qué no es tuyo. Y ahí hay un trabajo. Hay un trabajo grande detrás. Porque te haces un lío porque no sabes. No sabes qué es tuyo y qué no es. Y luego, claro, una vez ya has descifrado y ya has apartado todo eso, y lo has puesto cada cosa en su sitio, es bueno, ¿y ahora qué quiero yo? ¿Y cómo podríamos detectar lo que es nuestro y lo que no lo es? La alegría. Yo para mí siempre es lo mismo. Es el estado de alegría. Yo pienso que es cuando hay cosas que las haces por rutina y no te planteas nunca el por qué las estoy haciendo o para qué. Y eso no cuadra contigo, con tu manera de vivir. Ahí hay algo, ¿no? Es como una pista, ¿no? Que hay algo que no funciona. Y después también otra cosa. Cuando la vida no te fluye, hay algo que tienes que mirar. Ahí tienes que mirar. Y decir, a ver, ¿qué me está pasando? Algo que no nos vamos a volcar solo en la hipocresía, sino que es una parte solo, ¿no? Es, ¿qué no estoy haciendo, que no soy yo, que yo no me siento acorde con, ni con mi entorno, ni con mi vida, ¿no? Algo no fluye. ¿No? Sí, 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 sí. Cuando tú estás haciendo y estás en el sitio adecuado, con las personas adecuadas y haciendo lo que de verdad te gusta, todo fluye. Sí, sí, y además te entra una alegría y una felicidad porque sabes que eres tú y que pensas que te pese. Y que es que además te da igual, exacto. Que te da igual. ¿Te da igual? Que te da igual responder. Ni lo que piensen los demás, ni si hay críticas, dices, pues bienvenidas sean, porque es el juego, ¿no? Bueno, yo digo siempre que cuando estás ya en ese estado es como si estuvieras viviendo en el ático y los demás viven en el primero, ¿no? O sea, tú estás viendo la ciudad desde arriba y cuando estás en la hipocresía más en la hipocresía estás viviendo en el primero. Ves solamente el balcón del del frente, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque cuando llegas arriba ya te has soltado. Sí. Has dicho, guau, si poder ser yo es lo mejor que me puedo haber regalado para mí. Sí, claro. Yo le diría a la gente que solamente son, que es mente, o sea, que todo, o sea, la hipocresía realmente solamente es mente. Es una actitud solo de muchas, de muchísimas. Que no escuchen a su mente, que escuchen a su corazón realmente, que es lo que te dice siempre la verdad. Y hacerse preguntas, ¿no? Sí. ¿Para qué necesito yo mostrarme diferente a lo que soy? ¿Por qué no me estoy mostrando tal y como yo soy? Ajá. ¿Qué me impide ser yo misma, no? Es que el estar poniéndose máscaras y actuar con personajes es no ser tú desde, vamos. Es no darte el permiso de ser tú. Y eso para mí es un pecado. Ahora, ¿eh? Tal como yo lo veo, es un pecado. Es el pecado más gordo que podemos hacer. Ignorarnos a nosotros. Ignorarte. Porque... Y volvemos a... Es que te estás anulando. Claro. Te estás anulando y... Y no creer en que tú, que es como acabamos el vídeo primero, ¿no? No creer en todo el potencial que tienes tú. Claro. Porque tú estás hecho de todas esas cositas de patrones, de pensamientos, que no son tuyos, son de los otros. Y también. De lo que te han ido inculcando. Tanto a nivel del sistema familiar como del sistema colectivo. Y vete a saber de dónde, ¿no? Entonces, no te estás dando el permiso de ser tú en ningún momento. Es abrir ese tesorito y decir, esto... Te lo regalo. Fuera, te lo regalo, ¿no? Esto te pertenece. Voy a encontrar mi tesoro. Mi tesoro que está aquí. Claro. Que ser coherente contigo mismo. Y ser coherente son tres preguntas básicas, ¿eh? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Y qué estoy haciendo? Y si las tres van en concordancia, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Es eso. Es una base muy importante. Sí. Para empezar, el ejercicio de empoderamiento... Básicamente es empezar por ahí. ¿Qué pienso? Y si lo que pienso se corresponde con lo que siento, ¿no? Y con lo que hago. O al revés. O yo creo... Yo, mira... Antes era, ¿qué pienso? Y si se corresponde con lo que siento. Y ahora no. Ahora ya es, ¿qué siento? ¿Qué siento? Y el pensamiento ya, de verdad, llega ya un momento que es como que... Porque el pensamiento es dual. Entonces siempre te va a estar jugando a la pasada de esto está bien y esto está mal. Ya. Y el sentimiento no. El sentimiento te lleva a la verdad. Porque o lo sientes o no lo sientes. Y el sentimiento de cuando estás haciendo lo que... Con lo que tú eres coherente es alegría. Es estar en alegría. Entonces ahí no hay duda de que lo que estás haciendo es con lo que mejor te sientes tú. O lo mejor que sabes hacer, ¿eh? En ese momento. Claro, claro. También hay que subir el derecho a equivocarte, ¿eh? Claro. Que eso no significa que seas ni mejor ni peor, ¿eh? Ni peor, no, no, no. Simplemente te estás dando permiso... De ser. A ser. Exacto. A ser. A tomar el poder de tu vida. Que eso significa ser libre. Vivir tu propia vida. Ser el director de tu propia película. Por supuesto. El director de tu orquesta. Aunque te equivoques y saber corregir... Es que es el camino ese, ¿no? Es el que nos vamos tropezando, te vas cayendo... Ya lo dicen, ¿no? Que el hombre es el que más veces trae la misma piedra, ¿no? Pues que precisamente es el derecho a equivocarte. Pero eso es porque seguimos haciéndole demasiado caso a la parte mental. No nos guiamos por lo que... Y el miedo a que te juzguen. Ya, pero es por la parte mental. Pero todo viene de lo mismo. Es de la parte mental, siempre. Lo que hay que dejar es de hacerle caso a la cabeza y escuchar el corazón. Porque la mente solamente sirve para dos cosas. Para gestionar y para visualizar aquello que deseas de verdad. O sea, si tú quieres visualizar tu paradigma, lo vas a hacer con la mente, ¿no? O sea... Sí, sí, claro. No lo... O sea, y si deseas algo, lo vas a sentir con el corazón primero. Sí. Es dejar de hacerle caso a lo que la mente dice porque la mente es limitada totalmente. Y un tema que no hemos tocado, que ahora me está viniendo, es el tema de la psicomatización, ¿no? Cuando tú estás en incoherencia, ¿cuántas veces hablamos de cuando viene alguien que se te acerca o te pasa... Estás en una circunstancia que tienes que decidir algo y el cuerpo te está avisando y te pones mala. Es que te pones mala. Te pones... Te entra diarrea, te entra un dolor de estómago, te entra vomitera o dolor de cabeza. Y el cuerpo te está avisando y tú aún así estás tirando por la decisión que no es... Porque estamos en la mente. Porque la mente te está diciendo, ay, no, 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 es que... Tienes que quedar bien. Es que tengo que quedar bien. Ahora no es el momento. Ya lo haré mañana. Y eso es miedo. Claro. Eso es miedo. No le estás haciendo caso a tu cuerpo. Eso lo hacen muy bien los animales. Lo que hoy hablábamos. Los animales se guían por su instinto y saben... ¿Qué es lo que no tienen los animales? ¿Dónde está el peligro? La mente. La mente. No piensan. Ellos actúan por instinto. Nosotros nos han dado la mente y aún así nos equivocamos. Otra pista es sentir el cuerpo. Sentir qué dice tu cuerpo. Y obedecerlo, ¿eh? Obedecerlo. Yo las veces que he hecho caso... Más que veces ser fiel a... O sea... Estar con... A ver, no... Conectada. Estar conectado contigo. Sí, estar conectada con tu cuerpo. Con tu cuerpo, exactamente. Estar conectado con tu cuerpo. Sí, sí. No, pero yo me refiero... Claro, si no estás conectada ya ni lo sientes el cuerpo. Ya luego cuando ha pasado rato... Es otra de las pistas. Pues eso es otra de las pistas. Ay, me han traído diarrea, pero es que algo me ha debido de sentar mal, ¿no? No, no, no. Es que no te has sentado mal. Es que... Eso es algo que no has digerido. Es una respuesta... Emocionalmente. Es una respuesta del cuerpo a nivel biológico. Claro, claro. Que es la manera que viene de hablar. ¿Por qué dicen eso? Porque no han estado alerta. No han estado presentes en su cuerpo. Y entonces se justifica con que ahí la comida estaba mala o... Bueno, o mil cosas, ¿no? Sí, sí. Y lo que yo te decía de obedecer es... En cuanto tú sientes eso... Ahí es donde tienes que obedecer. Y decir, vale, ok, ya me he dado cuenta. Y actuar. En base a esa señal que te está dando el cuerpo. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, llego... Veo venir a alguien que no me vibra bien. Que no me da buena espina. Y mi cuerpo me está avisando. Sí, te avisa, sí. Yo... Ahí tengo que tomar una decisión. Decir, no, yo con esta persona no quiero... No quiero nada. O, mira, mejor... A veces, claro, entras en la hipocresía, ¿eh? O una situación que te entristece. Que... Donde no estás feliz y no estás bien. El cuerpo también te está avisando ahí. Con una emoción. ¿No? No estoy feliz aquí en este lugar. O un síntoma físico. Exactamente. Y lo más bonito es poder entregarse a eso. Porque es lo que nos une a las personas. El atreverse a decir... Oye, mira, con el respeto de educación. Mira, no estoy a gusto. Me tengo que ir. O no me encuentro bien. O no era lo que me esperaba. De intentar buscar las palabras más adecuadas. Nunca para hacer daño. Y siempre por ser coherente contigo, ¿no? Bueno, lo que... Bueno. Resumiendo. Lo que pedimos para las personas es respeto hacia ellas mismas y respeto hacia los demás. Porque si uno no puede mostrarse sin ser hipócrita, los demás tienen también que respetar que esa persona pueda libremente mostrarse así, ¿no? Bueno, el no juzgar. Exactamente. Si te juzgas tú, lógicamente te vas a encontrar con alguien que venga y te juzgue. Lo que pasa es que lo vas a ver en lo de él, lo tuyo no. ¿Qué es el tema siguiente? El tema del espejo. Vamos a tocar. Semana que viene hablaremos del tema del espejo. ¿Qué es eso del espejo? ¿Dónde me miro? ¿Si me gusta o no me gusta? ¿Cómo se manifiesta fuera? Mira lo que hay dentro de ti, que afuera no hay nada. Que es mágico. Exactamente. Cuando aprendes el funcionamiento, que es otra ley universal. Es otra ley universal, exactamente. Sí, sí. Es como un juego, ¿no? Y es divertido. Es divertido jugar. Sí. Bueno, es que la vida es eso, un juego. Es un juego en el que hay que saber jugarlo. Exactamente. Sí, sí. Lo que decíamos antes, mirar la vida desde el ático. Exacto. ¿No? No entre las cuatro paredes. Bueno, pues resumiendo. Bueno, el tema de la hipocresía, palabras clave, pistas para que sepan cómo empezar. Cómo detectar que están siendo hipócritas. Sí, sí. Palabras clave serían ser responsable, escuchar, estar muy presente. Honestidad. Ser honesto con uno mismo. ¿Qué pienso, qué pienso, qué siento y qué hago? Eso es clave para empezar a darte cuenta de qué es lo que, dónde estás siendo hipócrita contigo mismo. Después, los síntomas. Los síntomas físicos. Físicos. Sí. Y emocionales. Y emocionales. Sentir tu cuerpo. Y observar tu vida en general. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Soy feliz? Soy feliz. Estoy todo el día. Bueno, tampoco hace falta estar todo el día con la sonrisa puesta. Pero sí que es verdad que cuando te sientes en ti es otra historia. Estoy haciendo el trabajo que me gusta. Estoy con la persona que me gusta. Y darte el permiso de equivocarte y volver a corregir. Exacto. Sí, sí. O sea, que adelante, chicos, que vale la pena ser auténtico. Pues sí. Estamos aquí de paso y no sabemos el tiempo que vamos a gastar. Así que mejor venir y pasarlo lo mejor posible. Que seáis muy felices. Y gracias. Gracias. Gracias.